Mi nombre es Manuela Montoya Pino, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, especialista en Derecho Comercial, con énfasis en temas tributarios. A partir del 23 de abril del 2022 asumí el cargo de Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Urrao. Soy urraeña de padres nacidos aquí. Desde la Secretaría de Tránsito se empezará a sensibilizar y a capacitar a la población, a los actores viales, tanto peatones como conductores, y hacerlos entender un poco la necesidad de saber y entender la norma. Igualmente se hará recorridos en algunos sitios, posteriormente se hará un tema de señalización en las vías que están necesarias en nuestro municipio. La Secretaría de Tránsito será una secretaría de puertas abiertas donde recibiremos a todas las personas que nos necesiten. Desde la Secretaría de Tránsito también se tiene una información e invitación a toda la comunidad urraeña. Igualmente hago una invitación en este momento al municipio de Urrao y a todas estas personas que tienen motos y que tienen multas o sanciones impuestas para que se acerquen y reciban un descuento que se está realizando del 60%. Esto será hasta el 16 de mayo.